En la época navideña surgen grandes instituciones y asociaciones que se empeñan en hacer felices a diversas familias. Una de ellas es la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Ceredón, quienes este jueves iniciaron la donación de sillas de ruedas traídas directamente desde Alemania. Ellos buscan personas con escasos recursos de Pérez Ceredón y la zona sur para donarles las sillas. Esta iniciativa de donar las sillas de ruedas ha estado a la pobreza, que la población con discapacidad en el cantón, no sólo en el cantón de Pérez Ceredón, sino a nivel nacional, más que todo la parte de los territorios indígenas, que en un futuro vamos a ir hasta allá, ¿verdad? Pero en este momento vamos a hacer las donaciones de las sillas de ruedas porque las personas con discapacidad no tienen los medios suficientes. Ahorita una silla de ruedas, sí, lo más mínimo cuesta 120 mil colones. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es tratando de armar las sillas que vienen desde Alemania, ¿verdad? Para donársela a las personas que verdaderamente tienen necesidad, ¿verdad? Por su discapacidad y también por los medios económicos que no pueden adquirir una silla nueva, ¿verdad? Uno de los primeros beneficiados fue Gerardo, el joven cuya historia usted conoció aquí en Sur Noticias el día jueves. Para su madre es de gran ayuda este tipo de donaciones para ayudar a su hijo a tener una mejor calidad de vida. Para mi hijo, tiene 14 años, él tiene una polineuropatía crónica. Este es muy importante porque ya a él le cuesta desplazarse, o sea, para andarlo aquí en el centro es muy difícil y para el colegio también. Entonces es demasiado, bueno, es un regalo demasiado importante, tanto para él como para mí como madre, porque sinceramente ya uno desplazar a una persona así, con un bordón es demasiado difícil. Otro de los beneficiados es don Ricardo. Él incluso realizó el cambio de su silla de ruedas por una de estas alemanas. Un impacto de bala en medio de un asalto en los Estados Unidos le provocó su discapacidad. Porque una donación como esta le ayuda a uno mucho porque son cosas que son muy caras y uno no puede comprarlas por sus propios medios. Y este, gracias a esta asociación inclusiva laboral, este, que nos ha ayudado mucho en el pueblo, podemos obtener estas sillitas que, de que las personas que estamos así y discapacitados, podemos obtenerlas por medio de ellos. Y, como dicen ellos, que cualquier persona que esté discapacitada y quiera, necesite obtener una sillita, nada más lo llame. Si usted quiere optar por una de estas sillas debe presentar una fotografía de la fachada de su vivienda, un estudio económico básico de sus ingresos y la epicrisis de la persona que busca ser beneficiada. Los requisitos son muy simples. Ahorita lo que se está pidiendo es fotografía de la fachada de la casa, ¿verdad?, fotografía de la persona con discapacidad, dictamen médico o epicrisis, ¿verdad?, donde indique, ¿verdad?, la discapacidad de la persona, un estudio socioeconómico básico que se le hace, ahí mismo se le entrevista llenar un formulario que es mínimo, ¿verdad?, es donde la persona indique que ella está recibiendo, ¿verdad?, la es mucho, ahí vamos a ver si nosotros vamos a pedir una contribución voluntaria, económica, porque nosotros tenemos que pagar un camión. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro, es un esfuerzo que estamos haciendo, ¿verdad?, para que la persona con discapacidad tengan una ayuda. Si quieres recibir más información acerca de esta donación de sillas, puedes llamar al teléfono 8515-0444. De momento se inició con la donación de 8 sillas de ruedas, pero hay cerca de 92 más esperando por alguna persona de escasos recursos, por lo que si usted conoce a alguien que la necesita, no dude en llamar a la asociación.